Electroconductores peruanos, el COPE. Somos una empresa dedicada a fabricar productos eficientes y de la más alta calidad para satisfacer las necesidades del mercado. Nuestra flexibilidad nos mantiene a la vanguardia en la innovación de productos a precios competitivos, siguiendo las exigencias técnicas y de seguridad. Fabricamos el cable conductor que usted necesita para comunicaciones, telefonía, control y cables eléctricos. Además, ofrecemos sistemas puesta a tierra y alambrón de 8 milímetros. Contamos con personal altamente calificado y comprometido con la sociedad y el medio ambiente. El COPE. Conductores realmente seguros.